¿Qué encuentras en el resultado final? Si nos... Jodidos, perdí un partido así, donde incluso hemos llegado a tener creo que 12 puntos de ventaja y los hemos vuelto a dejar escapar. Nos hemos metido en el partido, después pues un poco a la heroica, ¿no? Nos hemos vuelto a meter, esa última defensa, pues bueno, ellos al final han conseguido esa ganaste personal y al final te vas fastidiado porque los chicos han hecho un esfuerzo, es verdad que podíamos haberlo hecho mucho mejor, pero también tenemos que ser conscientes de la realidad. O sea, Milan ha jugado, creo que han sido 28 minutos y no había hecho ningún entreno durante toda la semana, Lucas había hecho un entreno, jugadores muy tocados y claro, no es excusa, pero se nota cuando no hemos podido hacer un 5x5 durante prácticamente ningún día de la semana, pues al final estos pequeños detalles, pues se nota mucho y Salou, sabíamos que es un equipo, un gran equipo, que juegan muy buen baloncesto, duros y nada, no queda otra más que, ya se lo he dicho a los chicos, que seguir, seguir juntos, el grupo está unido, están fastidiados, todos estamos fastidiados, pero estamos juntos y con ánimos para sacar esto hacia adelante. Partido, como te dices, muy igualado, segundo, cuarto, no ha venido de seis, ha empezado el tercer cuarto muy bien, o sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Para qué? Al final, ¿os lo han pillado en el tercer cuarto? Sí, desconexiones, también el tema físico, el tema de rotaciones, el ver que te vas de 12 puntos y te crees que el partido está ganado, bueno, todo esto lo hemos hablado, pero no ha sido suficiente, tenemos cuando conseguimos una ventaja de 10, 12 puntos, tenemos que seguir, no tenemos que pararnos, tenemos que ir a intentar sacar una máxima ventaja, intentar matar el partido allí y nos está costando, estamos consiguiendo en muchos partidos esas ventajas de 10, 12 puntos, pero nos sufrimos desconexiones, volvemos a meter el equipo rival en medio de la pista y al final acabamos pagándolo nosotros, ¿no? Hay que ser mucho más consistentes y mucho más duros mentalmente. El último cuarto, muy baja puntuación, por parte de los dos equipos, 13, 16, al final, cuando pensábamos que llevamos a la próloga, es a ese puntito que la gente, bueno, hemos tenido doble falta, ¿no? Sí, sí, no, está claro. A ver, con el ambiente, cómo lo hemos vivido, a quién somos, cómo estaban con nosotros, cómo estaban apretando, nosotros confiábamos en nuestra defensa, estábamos en un momento que con la salida de David Font desde el banquillo nos habíamos vuelto a meter y estábamos en un ascendente, bueno, ellos han sabido aprovechar ese uno contra uno de Isaac Mayo y conseguir la canasta y nada, más que nada, darle la buena saló y nosotros pensar en nosotros y lo que he dicho antes, estar unidos, mucho más que antes, estar juntos y ya pensar en Gran Canaria para que sea un desplazamiento complicado y sacar el partido en Gran Canaria. ¡Gracias!